¿Sabes qué se elegirá en las votaciones del próximo 5 de junio en la Ciudad de México? El Distrito Federal no tenía una constitución propia. Algunas de las decisiones eran tomadas desde el gobierno federal. Al reformar el artículo 122 constitucional, el DF se convirtió en el Estado 32 de la República Mexicana. La autonomía de la nueva Ciudad de México demanda la creación de una constitución que define en términos de planeación de ciudad los derechos de las personas que la habitan. La elaboración del proyecto de constitución política de la Ciudad de México será redactado por un grupo de 30 personas, también llamadas notables, designadas por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, entre las que se encuentran personajes de la cultura, academia, sociedad civil y participación política, que a su vez tendrán un equipo de asesores. Su trabajo concluirá cuando la propuesta o borrador sea entregada el 15 de septiembre para ser analizada por la Asamblea Constituyente. Las elecciones del 5 de junio definirán al grupo de personas que formarán esta asamblea y serán las encargadas de revisar y discutir el borrador, para así redactar la constitución política de la Ciudad de México. Esta elección no será una candidatura política. Cada partido ha elaborado un listado de personas conforme a las prioridades ideológicas y políticas y, de acuerdo a la proporción de votos que tenga cada uno, entrarán el número de representantes. Cabe señalar que los ciudadanos sólo podrán votar por un candidato, ya sea de partido político o independiente, no por ambos. La Asamblea estará conformada por 100 personas con cargo honorífico, es decir, que no cobrarán un sueldo. 14 elegidas del Senado, 14 de la Cámara de Diputados, 6 elegidos por el Presidente de la República, 6 por el Jefe de Gobierno y 60 elegidos en los comicios del 5 de junio. El cargo como asambleísta iniciará el 15 de septiembre y concluirá el último día de enero, por lo que la nueva constitución entrará en vigor en febrero del 2017. Gracias. Gracias.